Conectamos con Colombia con Gustavo Rojas que está en Cali y Ramón Jaramillo en Medellín. Ambos son miembros del movimiento colombiano de solidaridad con Cuba porque esta agrupación de colectivos es señalada en un reportaje de la revista colombiana Semana. Este reportaje se titula Cuba el dosier secreto que revela, nos dice, un informe oficial que pone al descubierto la injerencia de Cuba en Colombia. Gustavo, Ramón, bienvenidos. ¿Estamos ante una campaña contra Cuba creada por el propio Estado colombiano? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, ante todo, saludos, Ramón. Muy buen día acá en Colombia y, bueno, un saludo especial, muy especial para Cuba Información y al hermano pueblo vasco en Bilbao. Vamos a empezar. Nosotros siempre empezamos poniendo en contexto este tipo de situaciones que se han dado con la de Colombia. Enmarcamos lo que pasó, o sea, la publicación tendenciosa y falsa que apareció en la revista colombiana Semana hace parte de una campaña de agresión magnificada los últimos meses del gobierno estadounidense Donald Trump. Esta magnificación lo entendemos como unas acciones desesperadas para un sujeto como Trump que pensó que podía seguir al segundo periodo, al segundo término presidencial y se encontró con que las cosas se fueron dificultando y empezó. Yo creo que él soñó con que iba a terminar el periodo con rindiendo a Cuba, digamos, el primer periodo. Empezó uno siguiente. Entonces, esa desesperación empezó a medidas tan drásticas y tan innecesarias como tan falsas como haber clasificado a Cuba, al pueblo de Cuba en la lista de país terrorista. Entonces, de ahí vinieron otras. Desde los ataques a las embajadas empezó una agresión demencial que trajo también presencia de mercenarios y sujetos pagados por el Departamento de Estado o la CIA para que acostaran las embajadas cubanas. De ahí salió el tal movimiento San Isidro y otros eventos que se fueron dando, como este último, incluso ya habiendo salido Trump, quizá la campaña se extiende un poquito más. Esperamos que el presidente Joseph Biden no vaya a seguir con ella, pero de todas maneras es una campaña atroz, tratando de destruir a Cuba en momentos que Cuba está en su máximo prestigio. Nosotros nos preguntamos, no solo en el movimiento colombiano, no solo en el movimiento colombiano, solo en todo Colombia, a qué obedece este tipo de actitudes, si efectivamente es una campaña desde el Estado colombiano o sencillamente hace parte del juego de algunos partidos políticos que hace mucho tiempo vienen mintiendo para posesionarse en el gobierno. Y así, pues, con el cuento del castrochavismo, nos llevan aquí en Colombia hace, no sé, 12 años, casi 20 años, con ese miedo que quieren traer a nuestro país nuevamente, con el cuento de que nos vamos a convertir como Venezuela. Y nosotros aquí en Colombia nos preguntamos cuándo ha habido un gobierno alternativo en este país para que efectivamente se diga que obedece a ese tipo de acciones. Cuando Colombia es un país pobre donde hay una cantidad de necesidades y ellos son los que, la oligarquía que siempre ha estado en el país, pues nos tiene en esas condiciones. Entonces nos preguntamos qué mal miedo nos quieren meter, a dónde nos quieren llevar, por qué quieren implicar a otros países, por qué nos quieren seguir llenando de miedo. Aún no entendemos qué es lo que quieren con ellos. Apunta semana a la injerencia electoral de Cuba en Colombia en beneficio de candidaturas progresistas como la de Gustavo Petro. ¿Ibán Duque y Álvaro Uribe habrían iniciado ya una campaña sucia de cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia? Desde el año pasado se viene jugando ya a quiénes serán los próximos candidatos a la presidencia de nuestro país. Y Álvaro Uribe Vélez, el año pasado, decía que había que recuperar nuevamente el país en el año 22, que son las elecciones presidenciales. Nosotros seguimos preguntándonos recuperar de qué y a quién, si ellos son los que han ostentado el poder en medio de mentiras, en medio de miedos. No importa, no importa si es Gustavo Petro, si es cualquier otro candidato alternativo que quiera salir. Ellos lo que quieren es seguir manteniéndose en el poder basados en ese tipo de argumentos que lo único que hacen es confundir más al país y seguir generando miedo para mantenerse en el poder. También el texto acusa a Cuba de reclutamiento y adoctrinamiento de jóvenes para desestabilizar Colombia. ¿Es posible que Cuba u otro país pueda estar detrás de las grandes movilizaciones sociales que ha habido en su país? Yo diría que es lo más absurdo que uno pueda escuchar. Colombia lleva asumida en una cantidad de incertidumbres. No le podríamos poner años, si no le íbamos toda la vida. Colombia ha sido un país que no ha tenido tranquilidad porque efectivamente, reitero, quienes han ostentado el poder, se han preocupado demasiado para que las diferencias entre ellos y el pueblo sean abismales y la inconformidad, digamos, el poco esfuerzo que hace el gobierno en torno a la educación, a la salud, en la posibilidad de que el campo siga siendo, digamos, donde se producen todos nuestros alimentos, pero con toda la tranquilidad, digamos, que ello conlleva. Consideraríamos que lo más absurdo que se pueda plantear es que las movilizaciones que son autóctonas, que son espontáneas, se tilde que de otro país, cualquiera que sea, pretendan venir a generar este tipo de acciones cuando, digámoslo así, el pueblo colombiano, los estudiantes, los trabajadores. Mire, hoy el caso de los médicos llevan en medio de esta pandemia, no se les paga, no se les da garantías. Entonces, ¿cómo pueden pretender que sean de otro país que vengan a influenciar o a jalonar este tipo de actividades? Es el descontento propio del colombiano, del joven, del trabajador, del adulto, porque ni siquiera para los adultos mayores hay garantías. Entonces, reiteramos, nos parece lo más absurdo. Que se pueda pretender indiscuir a otro país, sea Cuba o cualquier otro, en las protestas autóctonas de nuestro país. El reportaje de semana ha sido luego inflado por artículos de otros medios de comunicación. Por ejemplo, quien fuera agente CIA, el cubano Carlos Alberto Montaner, hoy comentarista en varios medios, como la CNN, por ejemplo, sostiene en un artículo que lo que persigue la Habana es apoderarse del petróleo de Colombia. ¿Qué le parece, Gustavo? Me parece, digamos, si no fuera por el impacto que puede tener, digamos, ese tipo de información falsa, me parece hasta cómico. Bueno, digamos que, primero, digamos que, viendo ya el informe como tal, nosotros leemos ahí, digamos, algo perverso, cuya finalidad fue tratar de destruir las relaciones diplomáticas entre Colombia y Cuba. Y en momentos en que Estados Unidos tiene una injerencia muy directa sobre el gobierno y, digamos, el gobierno y la economía y la parte militar, la parte logística de Colombia. En general, cada vez es mayor el control que tiene Estados Unidos sobre el gobierno que en este momento lidera el señor Iván Duque, pegado a su compinche de muchos años, el señor Álvaro Uribe. No, en realidad, en realidad todo es un montaje, es un montaje para tratar sensacionalista, para tratar de presionar a un gobierno por parte de Estados Unidos. Es que el que está detrás de este movimiento no es el gobierno colombiano directamente, él ha actuado como intermediario. Y la revista Semana, por supuesto, también. Me refiero a que desde años atrás, acá en Colombia y en otros países, casi todos los países, el Departamento de Estado viene financiando diferentes tipos de medios en el planeta. O sea, viene pagándoles mensualmente o por artículo que saquen, por portada que saquen, por titular sensacionalista. Entonces, en el momento en que, digamos, la publicación Semana está prácticamente en una decaída total, tanto económica como periodísticamente, el año 2020 se le separaron 20 de sus mejores periodistas. Prácticamente el equipo de ellos, el equipo que tenían de periodismo, se alejó, se retiró en una empresa que, como Semana, empresa periodística y saca otras revistas, digamos, se había caracterizado décadas atrás por tener un periodismo serio, hacer alguna liviana investigación y traer informes periodísticos mucho más sensatos y de acuerdo a la realidad. Entonces, en este momento, lo que escriben ellos, y ese escrito pudo haber fácilmente sido pasado por la gente que escribe desde Estados Unidos o desde el mismo Colombia, agentes que han venido a escribir comentarios y a tergiversados y lo pasan a los medios de comunicación, como en este caso Semana, que no es la primera vez. Semana ya ha venido en esto hace rato, hace meses, pero ahora con el año 19, cuando fue comprada el 71% de sus acciones por una empresa financiera en Colombia, la cosa se ha venido cambiando. En todo caso, hace violaciones como esas, que está detrás del petróleo, en realidad Estados Unidos está detrás de todos los recursos que tiene Colombia, está detrás de un plan macabro que ellos tienen de pensar que pueden correr su frontera hacia el sur y pueden llegar a contar con el patio trasero que pensaron que soñaron alguna vez haber tenido y que en este momento no pueden encontrar. Digamos que dentro de ese marco de acción está ese tipo de comentarios. Estados Unidos maneja en este momento, tiene bases militares en Colombia, por lo menos siete bases militares, tiene tropas irregulares, acá irregulares quiero decir, contra la constitución colombiana, tiene personarios, se ha atrevido a atacar a Venezuela desde Colombia y ha hecho barbaridades acá. El que se quiera apoderar del petróleo de Colombia, que ya por sí es un poco limitado y escaso, es una de las tantas razones. Habría unos más grandes que esas. En el reportaje se señala que el movimiento colombiano de solidaridad con Cuba, al que ustedes pertenecen, estaría orientado por el Estado cubano para esta supuesta infiltración. ¿Les están poniendo a ustedes en la diana de los paramilitares? Sin duda, sin duda es una situación muy peligrosa, es una acusación tendenciosa porque en este país, en Colombia, todo lo que se llame, que no está, digamos, al Estado, que no está sumiso a las directrices de este gobierno, de este partido que sigue desde los años, desde el 2000, tiene teniendo el poder en nuestro país, quienes no asumimos ese comportamiento, entramos definitivamente en esa diana que vos nos mencionas, que le tememos demasiado porque, como conoces, en nuestro país a diario vienen asesinando a dirigentes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes de cualquier otra tendencia política, que no sea la gubernamental, a los desmovilizados de los movimientos insurgentes, es el pan de cada día, en su sitio de concentración. Allí los están yendo a asesinarlos. Nosotros, el movimiento colombiano de solidaridad con Cuba, estamos muy preocupados por lo que nos pueda suceder y por eso en un comunicado que nosotros produjimos luego de este señalamiento, de ese famoso dossier que dice se van a tener, que el gobierno colombiano es el responsable de cualquier situación que le pueda pasar a un integrante del movimiento colombiano de solidaridad con Cuba. Gustavo, usted es presidente pro témpore del movimiento colombiano de solidaridad con Cuba. ¿Qué es este movimiento y qué actividades realizan ustedes? Bueno, el movimiento colombiano es un movimiento que nace más o menos desde el año 1971, en sus primeras versiones. Es un grupo de hombres y mujeres de corte pluralista. No es un grupo exactamente político, diría así, aunque juega una función política, pero nuestra función ha sido siempre acompañar al pueblo de Cuba, a su gobierno y, por supuesto, a la embajada que se encuentra en Colombia y cualquier pueblo cubano que venga aquí en una función profesional, artística y lo demás, buscamos apoyarlos a ellos. Nosotros, como movimiento colombiano de solidaridad con Cuba, cumplimos este año 30 años de organizarnos formalmente. Empezamos en el año 91. Como tal, pues, somos un movimiento transparente totalmente, un movimiento que reconocemos en Cuba su inmensa solidaridad y con cariño, con amor hacia el pueblo de Cuba. Nos levantamos casi todos los días a ver qué podemos hacer y somos un grupo bastante unido. El movimiento colombiano está conformado, digamos, por alrededor de 13 organizaciones. Hay tres de ellas en Bogotá y las otras están situadas en otras ciudades y tenemos la modalidad de escoger una presidencia pro-témpore que dura de un año a otro. Empieza siempre en noviembre de cuando termina un año y termina en noviembre del año siguiente cuando hacemos un evento nacional. Entonces, es un evento, siempre lo hacemos abierto. Generalmente tenemos incluso algunas colaboraciones del gobierno colombiano y de los gobiernos locales, regionales de turno, tales como seguridad. A veces nos facilitan salones de ellos para hacer nuestros eventos y digamos todo se ha manejado de manera muy cordial, diplomática y abierta. Lo que semana nos implica, el cabildeo y todo eso, nosotros sí apoyamos a Cuba y para eso estamos. Y cualquier país, en cualquier parte del mundo va a buscar amigos donde llega y va a buscar amigos y dentro de esa amistad nace la solidaridad. ¿Y por qué nace el movimiento ya no solamente colombiano, sino el movimiento internacional que llega a más de 170 países? Es una red de amistad espontánea, solidaria. Quiero decir que nosotros lo hacemos sin ningún interés. Lo hacemos por el deseo de apoyar a un pueblo que se logró liberar en 1959. Ha tenido constantemente el asedio, la agresión, el bloqueo y cualquier tipo de agresión que se le ocurra a Estados Unidos en el afán de derrotar la Revolución Cubana. Felizmente no lo ha podido hacer, pero el pueblo cubano ha pagado un precio muy alto. O sea que ha tenido que gastar muchos de sus recursos en enfrentar este tipo de agresiones y finalmente el bloqueo, haciéndose efectivo tras ser los países, ha significado para Cuba, pues digamos, una dificultad grande a veces de conseguir recursos vitales. Incluso medicamentos que pueden salvar una vida, Estados Unidos se lo ha negado. Entonces todas esas situaciones que se dan más la cantidad de agresiones terroristas de Estados Unidos contra Cuba, hace que ese movimiento haya crecido y crezca y en este momento a nivel global es muy fuerte. Muy fuerte, José. Nosotros somos unos colectivos que de forma espontánea nos hemos ido conformando en el país desde los años 90 del siglo pasado. Nosotros hemos identificado que la fraternidad, la solidaridad que el pueblo cubano ha demostrado a todo el mundo es una sociedad a la cual nosotros quisiésemos llegar. Porque, como lo decía anteriormente, mientras ellos generan bienestar al pueblo, el resto del mundo, en la mayoría, lo que vemos es atropellos a los ciudadanos. Nosotros hemos mantenido desde nuestros inicios una identidad y es hacer que se conozca en nuestros países la realidad del pueblo cubano. Nosotros promovemos que la gente vaya, no solamente que nosotros, digamos, demos conferencias, compartamos en colegios, compartamos en los sitios de trabajo lo que nosotros conocemos del pueblo cubano, sino que pretendemos de que la gente vaya para que conozca realmente lo que sucede allí. Es de apotar que nosotros somos una mínima parte de lo que es el movimiento mundial de solidaridad con Cuba. En más de 177 países en el mundo existen más de 2.500 organismos de solidaridad, colectivos de solidaridad con el pueblo y el gobierno cubano. Donald Trump metió a Cuba en los últimos días, en la Casa Blanca, en la famosa lista de países terroristas, con el argumento, o al menos uno de ellos, de que se ha negado a extraditar a Bogotá a la delegación negociadora de la guerrilla del ELN. ¿Qué análisis le merece a usted, Ramón? Es una lástima, es una lástima que un país como Cuba, que al menos en el caso de Colombia, ha dado muestras de asiente desde los años 80 del siglo pasado, para que este país tenga paz, tenga tranquilidad, que ha ayudado a que se desmovilicen todas las, pues al menos una de la gran mayoría de las insurgencias colombianas, sea incluido en una lista donde apoya el terrorismo. Cuba ha demostrado hasta la saciedad, hasta el día de hoy, que mientras Estados Unidos, Brasil, llevan ejércitos a donde hay desastres naturales, Cuba lleva salud, lleva médicos, lleva alternativas. Entonces, estos argumentos están por encima de esa actitud, de esa pretensión del gobierno colombiano, que fue el que en último se influenció, considero yo personalmente, influenció en el gobierno norteamericano para que se incluyera en esta lista a Cuba, por el hecho de mantener un decoro, un respeto a los acuerdos protocolarios que se hicieron cuando Colombia le pidió a Cuba que ayudara en el proceso de paz con el ejército de liberación nacional. Al romperse las negociaciones al inicio de este gobierno, pues lo normal, lo que está acordado en el protocolo, es que se le diera, se permitiera que los negociadores regresaran al país y que el gobierno colombiano les daría 72 horas para que llegaran a sus sitios de acción, de su acción normal, y pues al romper esa negociación es lo normal que debe haber sucedido. Pero el gobierno colombiano, en cabeza de Iván Duque, no se le, no ha permitido que eso suceda. Por lo tanto, consideramos que la seriedad que mantienen los garantes, como Cuba en este caso, de mantener los protocolos que se hicieron y que se firmaron, entonces es la respuesta a su seriedad en lo que ha manejado en el proceso de paz con Colombia. Entonces rechazamos totalmente, de plano, este tipo de acusaciones con el gobierno y el pueblo cubano. El reportaje les acusa a ustedes también de ser usados, leemos, por los cubanos, para desarrollar actividades de cabildeo, como la firma de acuerdos de cooperación con autoridades locales colombianas. ¿El delito de ustedes sería, entonces, intentar llevar a Colombia brigadas médicas de Cuba? Así lo entendemos. Realmente no hemos podido entender a fondo hacia dónde nos quieren llevar o cuál es el temor con que nosotros queramos para el pueblo colombiano el bienestar que tiene el pueblo cubano en salud. Aquí a diario se sucede que se le da el paseo de la muerte, así se ha denominado, a los pacientes, a los enfermos que llegan a los hospitales y no los atienden. Entonces van de un lado al otro y de un hospital a otro y así sucesivamente hasta que fallece. Por eso nosotros, por eso se ha denominado el paseo de la muerte. Y nosotros lo que hemos querido precisamente que es el bienestar que tiene el pueblo de Cuba con la salud, con la educación, con el trabajo, que eso es lo que nosotros queremos que se viva en nuestro país. Ese es el pecado nuestro. Por eso nos acusan de una forma violenta. O sea, quieren seguir ensañándose con el pueblo, con el gobierno cubano de que ellos nos utilizan a nosotros. Nosotros somos en todo el país y en todo el mundo una red de ciudadanos independientes que lo único que hacemos es reconocer la dignidad del pueblo cubano, ese derecho que ellos tienen a la autodeterminación y que es el pecado, digamos, frente al gobierno norteamericano y a las derechas de todo el mundo. Nosotros somos una red independiente, independiente del gobierno cubano. Mantenemos muy buenas relaciones con ellos, obviamente, pero en ningún momento somos una correa de transmisión del modelo cubano. La revista Semana ha seguido en esta misma línea y su siguiente portada ha sido para un reportaje que afirma que la campaña de Andrés Aruz para las presidenciales en Ecuador está pagada por la guerrilla del ELN. Responde esto, Gustavo, al miedo del gobierno de Colombia y de los medios de comunicación afines a un nuevo giro hacia la izquierda en la región? Bueno, quienes están en el gobierno y las oligarquías colombianas podrían tener ese temor. Sin embargo, pues el pensar que Colombia, digamos, esté con miedo no es real. No es real porque si fuera para tener miedo ya estaríamos escalofríados, tendríamos escalofrío por la situación que estamos viviendo hoy en día. El asesinato masivo de líderes populares, para empezar, la desinformación general de la población, la corrupción magnificada de Colombia y la pérdida de la soberanía entregada a Estados Unidos sería tímido con frente a cualquier cosa que pase en Ecuador. Además, nosotros no tenemos por qué meternos en problemas de un país vecino. Eso no es adecuado. Entonces, yo rechazo totalmente esa versión de que aquí haya miedo que eso pase. Eso puede ser algunas pocas personas cuyos intereses mezquinos se van de acuerdo también a las instrucciones y a los intereses de Estados Unidos a quienes ellos finalmente responden. Y como tales sería un grupúsculo de colombianos que estaría pensando qué iría a pasar si Colombia cambia. La mayor parte de la población está hastiada de violencia, está hastiada del genocidio que hemos vivido y está hastiada de que los procesos de paz que se firmaron se hayan incumplido de esa manera. Muchas gracias Gustavo Rojas, Ramón Jaramillo del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba por sus análisis para Cuba Información. Un saludo. Gracias por ver el video.